¡Suscríbete al canal! Así como muy... Particularmente quiero que seáis conscientes de que ser profesional, que es lo que seréis cuando salgáis de aquí, implica que vais a trabajar en entornos duros. Todo lo que os pueda parecer que yo os doy caña cuando me preguntáis algo y os digo que no habéis leído, que no habéis mirado cosas, que no habéis hecho... Todo lo duro que os pueda parecer no es nada. A algunos os he puesto algún ejemplo. Por ejemplo, estaba hablando con vosotros antes de SpaceX o de vamos a trabajar en una empresa seria. Imaginaos que estáis haciendo un programa y trabajáis, por ejemplo, para una productora de lácteos. Si cometéis un error, a lo mejor resulta que termináis en las noticias como recientemente han estado algunos con problemas de sanidad, por ejemplo. Pero cometer errores es humano. Todos vamos a cometer errores. De hecho, por ejemplo, antes he puesto el ejemplo de SpaceX, que estaba hablando con vosotros. Yo no puedo permitirme en SpaceX llamar a una función mientras estoy haciendo código y no saber qué significan los datos que le estoy pasando a la función. No me puedo permitir esos lujos porque si estoy haciendo el software que controla un cohete que vale millones y que además es una bomba, realmente. O sea, si el cohete se descontrola, si va a donde no debe, si explota, se pierde el control y dejamos de lejos de poder controlar el cohete. O sea, hombre, un cohete de esos podría acabar encima de una ciudad explotando y liándola pardísima, básicamente. Tienes que tener unas medidas de seguridad grandísimas, aparte de que ya no solo por las medidas de seguridad, sino porque estás haciendo algo que es ingeniería punta. No puedes permitirte el lujo de cometer errores como llamo una función y pongo dos parámetros que no sé exactamente lo que significan. Esos errores no se pueden cometer. Podemos cometer errores de, sí, yo sé lo que estoy haciendo, pero se me escapó un detalle de miles y metí la pata. Vale, eso es entendible. Tenía que tener en cuenta miles de detalles y uno se me escapó. Vale, pasa. Eso nos va a pasar a todos. Pero lo que no puede ser es, tengo que tener en cuenta miles de detalles y he tenido en cuenta dos. Se me han escapado 998. Esto no puede pasar. Y os lo digo porque mi intención como profesor, y supongo que la de muchos profesores que estamos aquí, no es que vosotros simplemente tengáis un papelito que diga, firmado por el rey, diga, mira, tienes un título, qué guay eres. Mi intención es que seáis los mejores ingenieros posibles. Y confío en que vuestra intención también sea la misma. Que queráis ser los mejores ingenieros que vosotros podáis ser. Y para eso no hay atajos. No hay ningún atajo. Es trabajar y enfrentarse a condiciones duras. Cualquier práctica que os diga, sí, sí, sigue esto, pon aquí, haz esto, y que os simplifique la tarea real, os está engañando. Cuando vayáis a hacer cualquier cosa de ingeniería de verdad, de ingeniería de la buena, de ingeniería de, me voy a empresas grandes, me voy a IBM, a ARM, a Intel, a SpaceX, me voy a cualquier sitio donde haya que hacer ingeniería de la buena, vais a estar en condiciones duras de trabajo. Condiciones donde uno no puede meter la pata. Uno no puede hacer el software de una máquina que le da insulina a diabéticos que están en coma y equivocarse con la dosis. Uno no puede hacer eso porque matas personas. No puedes hacer el software de control de aviones y no saber qué significa un parámetro en una función. No se puede. Son condiciones duras, son así. Entonces, soy un poco duro con vosotros porque en cierto modo intento simularos un poco condiciones duras. Y ya os digo que lo duro que yo soy con vosotros es ridículo comparado con las condiciones duras que os vais a encontrar fuera si vais a cualquier sitio serio. Que yo espero que de verdad vayáis a sitios serios. Espero que de verdad vosotros, con vuestro trabajo, consigáis ser los mejores ingenieros posibles y vayáis a sitios de verdad, a sitios buenos, a sitios donde queráis estar y digáis me mola trabajar aquí, esto es un sitio donde merece la pena el trabajo que hago, donde sirve para algo. Entonces, bueno, espero y confío que aunque de vez en cuando os digo cosas si en cierto modo os puede resultar un poco duro, que entendáis que hay un propósito, que no es que os quiera sacar un látigo y daros, sino hay un propósito detrás y que espero que os lo toméis como lo que es. Es la intención de que reaccionéis, de que digáis esto es duro pero yo me voy a sobreponer, voy a hacer, voy a trabajar, voy a conseguir y a superaros a vosotros mismos, que es lo que importa. Vuestro peor fallo en la actualidad, os lo he ido diciendo a muchos, vuestro peor fallo viene de la costumbre, estáis acostumbrados a lo que yo en la charla que di este fin de semana en, di una charla aquí en IBI, en el museo de Arcade Vintage, lo que yo llamo el modo tutorial. Estáis acostumbrados a que en general se os diga, tienes que hacer A, B y C y vosotros vayáis a un sitio y hagáis A, B y C. Vale, a veces hay que hacer un pequeño ajustillo pero más o menos es eso, más o menos se os pone trabajo en, este trabajo se resuelve así y luego dan una práctica donde tienes que hacer exactamente lo que te han dicho que tienes que hacer. Pero esta práctica que estáis haciendo no es, tienes que hacer exactamente lo que yo os diga, yo os pongo ejemplos donde programo, la mayoría cogéis gran parte de mi código e intentáis aplicarlo pero en cuanto queréis hacer algo no vale mi código, queréis hacerlo vuestro. Tenéis que crearlo vosotros, esa es la realidad. La realidad no son sitios donde vais a trabajar y os van a decir, haz esto, de esta manera, no. Cuando vayáis a la realidad os dirán, resuélveme este problema y tú lo tendrás que hacer como sepas. Es lo mismo que tenéis ahí. La gracia de lo que tenéis que hacer es que vosotros tenéis que encontrar vuestras soluciones y eso es la ingeniería. La ingeniería consiste en, tengo un problema, por ejemplo tú decías, no sé cómo comparar dos direcciones de memoria de 16 bits, nunca lo has hecho. Bueno pues es un problema, puede parecerle a cualquiera más o menos sencillo, difícil, da igual, es un problema, no lo he hecho nunca. Tienes que hacer tu solución. Tengo que comprobar, oye me fallan las colisiones, no sé por qué, oye me falla esto. La mayoría, lo que os falla principalmente, es que no estáis acostumbrados a prestar atención minuciosa a los detalles. Entonces, estáis acostumbrados a, esto cómo funciona, se pone esto, esto y esto, lo llamo, va. Y a partir de ahora yo hago. Eso no funciona en la realidad. Y no funciona aquí, porque es que además os estáis enfrentando a un sistema donde cada dato que esté mal puesto, genera una cascada de comportamiento erróneo automáticamente, porque no hay comprobaciones. Si llamáis a una función y le habéis puesto los datos mal, la función operará como si estuvieran bien y pasará lo que tenga que pasar, que eso ya lo habéis visto muchas veces. Desde salir gráficos extraños, a crashear, a comportarse de formas raras, a dar efectos laterales extraños. ¿Por qué? Porque las funciones no comprueban, porque no tienen tiempo de comprobar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la responsabilidad recae en vuestras cabezas. Cuando la responsabilidad recae en vuestras cabezas, no podéis permitiros el lujo de no entender. Y es lo que os falla. Queréis usar rápidamente. Y termináis usando mal y muy lentamente. Y lo hacéis así porque intentáis coger el camino rápido y como no sabéis recorrerlo, no hacéis más que tropezar. Y resulta que el camino lento que teníais al lado termina siendo diez veces más rápido. Camino rápido es, voy a mirar los dos o tres parámetros, los pongo, llamo y ya está. ¡Uy, no va! ¿Qué hace Fran? ¡Uy, no va! Le mando una tutoría. Entonces el camino rápido no funciona. Camino lento es, Tengo que usar esta función. Hay una ayuda de veinte páginas. Me la voy a leer. Voy a entender qué hace cada cosa. Voy a entender cómo funciona esta función. Voy a entender qué datos usa. ¿Cómo son esos datos? ¿Qué aspecto tienen? ¿De dónde salen? ¿Dónde se guardan? Y cuando lo tengo todo controlado, la uso. Y aún así es probable que meta la pata en algún sitio. Pero por lo menos, lo que estoy haciendo es lo importante, que es prestar atención minuciosa a los detalles. Esto es lo que os va a convertir en unos ingenieros valiosos. Si salís aprendiendo únicamente a usar el modo rápido, estaréis haciendo lo que hace todo el mundo a día de hoy en la industria. Y bueno, dicho todo el mundo, igual me paso. Todo el mundo no. Los buenos no hacen eso. Pero ¿cuántos no habéis visto las típicas bromas que hay de copying and pasting from stack overflow? ¿No? Un libro de O'Reilly o de Pack Publishing, le cambian la portada y ponen copying and pasting from stack overflow. El libro para salir a trabajar. ¿No? ¿Cuántos no habéis visto eso? Esas bromas están ahí no porque a alguien se le ha ocurrido graciosamente, sino porque hay un saco de gente en la industria que para resolver los problemas, como no sabe, va, coge, copia y pega lo que hay en stack overflow. En la industria, no aquí. Eso es grave. Es muy grave. Lo grave no es que uno vaya a stack overflow y coja una solución. Lo grave es que lo hace porque no sabe hacerla él, porque tardaría más en hacerla él, porque no entiende cómo hacerla, hasta el punto de que muchas veces se usan soluciones de stack overflow y ni siquiera se coge la mejor. La gente va a stack overflow y dice, primera respuesta, muy bien, copio, pego, funciona, se acabó. Resulta que dos respuestas más abajo había una mejor. ¿Alguien lo ha visto? Nadie. Se usa la primera. Funciona, se acabó. Resulta que he copiado la primera y el que había dado la de dos más abajo dice, oye, es mejor esta porque tienes este, este, este fallos de seguridad. dos días después, uy, ha entrado un gusano en no sé dónde y todos los ordenadores infectados pidiendo bitcoins. ¿Nos podemos permitir que seamos nosotros los responsables de eso? Si queréis ser uno más de los que copian y pegan de stack overflow, si queréis ser uno más de los que trabajan en la industria, pica teclas. Es decir, trabajo para quien sea, porque me pagan y porque tengo un trabajo y ya está bien, es fácil de conseguir. Realmente fácil porque a día de hoy hay mucha demanda en la industria. Ahora, si queréis ser una persona a la que consideren valiosa, alguien que digan, este ingeniero resuelve problemas, este hace lo que otros no hacen, tenéis que ir por el camino de entender, por el camino lento, por el camino de los detalles, por el camino de la minuciosidad. Si no vais por ahí, no seréis uno de los pocos que van por ahí y que saben lo que están haciendo, porque dedican el tiempo necesario a entender lo que están haciendo, más allá de hacerlo. No es sólo hacerlo, es entenderlo. ¿Lleva tiempo? Sí, claro que lleva tiempo. ¿Lleva esfuerzo? Sí, claro que lleva esfuerzo, pero ese es el que merece la pena. Hacedme caso y haced eso. Cuando tengáis un problema, minuciosidad, detalles, paso por paso, ¿qué datos genera esto? ¿Qué aspecto tienen? ¿Dónde se guardan? ¿Cómo están hechos? ¿Por qué se usan así? ¿Cómo funciona esta función? ¿Por qué necesita estos parámetros? ¿Qué cambia? Hasta el punto, si es necesario, de abrir el código fuente y mirar qué está haciendo la función. Que ojo, vosotros diréis, ¡buah! ¿Cómo voy a hacer eso? En muchas funciones, os iba a costar menos tiempo abrir el código fuente, mirar tres cosas y decir, ¡ah! Está haciendo esto. Y ya está. Descubriríais que, tras leer dos o tres veces código fuente de sitios, empezaríais a entender rápidamente cosas que hacen, porque os fijaríais en detalles. Y entonces estaríais empezando a ser gente más valiosa porque sois capaces de hacer cosas que otros. Normalmente no hacen porque están en el mismo modo que estáis vosotros ahora de quiero ir por el camino rápido. Camino rápido no es el camino para ser buen ingeniero. Creo que está bien de charlita, ¿no? ¿Sí? Lo dejamos ahí. Tenéis una semana para terminar vuestros juegos. Todo lo que ahora mismo tengáis con problemas de no entender, hacedme caso y seguir este camino. Minuciosidad, detalles hasta que lo entendáis. Tardaréis menos que si intentáis hacerlo funcionar sin entender. Porque si lo hacéis funcionar sin entender tendréis otro problema. No funcionará todo el tiempo. En cuanto empecéis a hacer cosas con ello volveréis a cometer los errores porque no sabéis dónde están y seguiréis teniendo el problema iterativamente. Entended las cosas tendréis menos errores. Segunda parte. Haced lo que yo he hecho aquí muy a menudo. No construyáis software con 27 cosas antes de probarlo. Coged una sola. Una. Y de hecho la mayoría de las veces cuando vais a usar algo nuevo os lo he dicho a algunos la recomendación es fácil. Es decir, creáis un proyecto nuevo y probáis lo que vais a usar. Lo entendéis. Ya sé cómo va. Vale, ahora lo meto en mi proyecto. Pero no construyáis 27 cosas enormes para luego decir no funciona nada. ¿Vale? ¿Y dónde está el fallo? Pues en una de las 27 cosas enormes que has construido o en varias de ellas. ¿Vale? Paso a paso. No es tan difícil. Paso a paso encontráis los errores antes porque como estáis haciendo pequeños pasos si algo falla enseguida sabéis dónde está el error. No es tan difícil. Pues en un primo vídeo yo... Es decir, el desarrollo. que va a ser